¿Qué le decimos? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué le haces con tu mamá? No, no, no. No te digo. 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 ¿Se sale o no? No. ¿Tenés esta? Sí. No sé. 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 Esto es. Meninas de un momento. No sé cuya madre. No sé cuya madre. No sé cuya madre. scamo. ¿Dónde está el barco? ¿Esto es el motor que usted ha llamado? ¿No puede ser deslocalizado? ¿Por favor? ¿Se te ha reído? ¿Se te ha reído? ¿Se te ha reído? ¿Se te ha reído? ¿Qué tiene? Trat, un botón. ¿Le puedo dejar que te profene? ¿Dónde estáis? ¿Qué tiene? ¿Trá la trabajo? ¿Sí? ¿No está bien? ¿Cuánto le pones vos? Cuatro. ¿Pero tiene que hacer profeno? No tengo que hacer profeno. La morfina y le ponen salen un poquito de morfina. No tengo morfina. Te enchiste. Vuelve un poquito a la señora que había morfina. Fue Daniel. Y me enchisteó. Al otro día estaba maquillando al enfermero. La paciente maquillando al enfermero. No, ya, ya. Bueno, aquí hizo Daniel. ¿Aquí? No, no. Es la que Daniel hizo aquí otro día. Yo le puse la mamita yo. Él le puso a los felices abiertos. ¿El que mañana? ¿Qué más? Y el caso de Quichita Oscar. La mañana. Y ahí el caso de traumatología. ¿A qué hora? La una. Bueno. ¿A qué hora hacemos la cesárea? Ah, no la cesárea. Tenemos que hacer después de traumatología por él. No la verga. ¿Pero el Quichita no puede estar aquí temprano? ¿Qué? Yo le voy a hablar ahorita con el jefe tuyo. ¿Y a qué hora se ve la cesárea? Como para... Como para los ocho y media, nueve. No, tiene primero o cada a los ocho y media. Tengo que en la precintura. ¿Cómo en las diez? ¿Cómo en las diez? Uy, tomame. Uy, te venía un cuantito de cero más. Uy, yo vengo un cuantito de cero más. ¿Cómo en el cinto? Yo tomaría la... ¿Deciría la arriba, un querido yo? De fatiga. Fatiga, fatiga. No, la fatiga no. ¡Una mierda! Y el limbo rojo es amigo tuyo. Sí. Sí. ¿Puedo arrastrar a nadie? ¿Puedo arrastrar a nadie? No. 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 ¿Qué pasa? Para mí a las diez... Es muy difícil. No, chicos, muy difícil cuña. Pero en este régimen, venís un momento y que lo hacen. ¿Por qué cosa en la última distancia es que le manda a la agenda? No te he inventado. No te he inventado. Te he venís un momentito. Mejor èste está diciendo que a las diez, por eso puedan ir ahí... Yo me voy a tomar que de la mañana. Reinventando. Ahora, si quieren, yo le digo que me deje que se me deje de la mañana y me dejen la niña de taxi y me deje de entradito. Pero la verdad es que a la paciente yo le dije que me deje más tarde. Ah, ya. Si no lo hace por la tarde no hay problema. No, no voy a tener tantas horas. Es como que se avergonzó. Ay, ¿para qué dijiste que me deje de la mañana? Porque vos, yo no sabía que vos tenías y la señora a veces no puede ir a mañana. Bueno, si va a llegar más de este viejo número de ya. Pero a mí me encanta operar y a vos también a las 6 de la mañana. No se puede. No se puede porque... ¿Cuándo ya llegamos a las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. En ese siguiente hicimos 3. ¿Cuánto hicimos 6? Y a las 9 estábamos desocupados. Ay, ¿qué me hizo? Vas a sentir que te tocan que sea a las 6 de la mañana. Bueno, yo no quiero a las 6 de la mañana. ¿Quién parece un minútico? ¿Dónde está ahí en medio? Igual que esta boca. ¿Eh? Igual que la boca. Pa, pues. Igual que la boca. ¿Por qué no? Estás jugando a la entencia periférica. Espera, espérate un minútico. Ahora vamos a comerse todavía. Vamos a comerse un minútico. César. César. Oye, otro lado. El cauterio. Ya no, otro con presa. Ya ahí. Espera. ¡Ay, Dios mío! Ya se pegó. Ya pegó. Ya pegó. ¿Vas a sentir un dolorcito? César el cauterio. César el cauterio. Como las quemaditas. ¿Cuánto? Sí. ¿No le ha puesto placa? No, el cara esta bien preciado. De la fatiga. A ver, levanta el lado. Ay... Es una joya. Maravilla. César el cauterio. Ya va, ya va. Tú le bajas. Ponle al lado porque tiene que quepar el muchacho, ya pone más loco de lo que está. Dale un poyecito. ¡Va a andar un caracozo! ¡Ay! Si la hiciste un con la circulante. Yo no sé de dar la circulante. Yo no sé de dar la circulante. Sinceramente. Busqué a ver si estamos a ver la misa. No sé que está ahí con Luis. Yo creo que no la veo fuerte. Tiene hecho Jorge con la placa. Yo no. No le vas a la luz. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó así? Tranquilita. ¿Cómo se te quedan en el aire? Con mucha fatiga. Tranquilita. No le vas a la luz. Lo vas a la luz. No le vas a la luz. No le vas a la luz. ¡Eso, no! Si volvizas puedes vomitar, tranquila. Vuelve media venta. Señales que te volví, chico. Nada, pa. Ya si ya vimos el búfulo. Ya vimos el búfulo, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa un momento? No, no es que se sienten más, porque es una detencia. ¿Qué pasa con el medio? ¿Así fue allá en el hospital? Ahorita se te va pasando, tranquila. Uy, ¿con qué agujitas para yo? No, lo voy a hacer. A ver, pero a ese merón hay. ¿Ah? ¿De qué? Los merón esperado hoy. Oklahoma. Houston. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Qué dice? San Antonio. Vamos a llamarlo con los otros maracos. ¿Y los clipes, cuatro melónicos? Los clipes. Ahí si tú vas a cocir la venta. Con la mamá y con los clipes. A ver, y la luz es chico. ¿No salen a la luz? ¿Qué pasó? Yo creía que te iba a molestar el coco, yo te lo dije. Eso es normal, eso es así. El coco sí se ponen desde aquello. Bueno, pues ya va a salir abajo. A ver, tengo ahí el coco también. El delante también el coco también. El delante también el coco también. El delante también el coco también. ¡Eh, quédate! ¡Venga, quédate! ¡Eh, quédate! ¡Eh, quédate! ¡Uh, un empacachete! ¡No! ¡Todo chiquito! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué vamos a sacar a la bebé? No, es que ya no está llegado puesto. No te voy a arrancar la nariz. ¡Ay, ay, ay! ¡Voy! ¡Uy! ¡Voy! ¡Ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.